¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este vídeo te voy a explicar cómo puedes conseguir la nueva skin que hay en StumbleGuides Y es que han sacado eventos y en uno de estos eventos, como pasó con StumbleUp, puedes obtener una skin Pero en esta ocasión con StumbleUpZ, este nuevo modo de juego con reaparición Tranquilo, es mucho más sencillo, mucho más fácil de jugar y la verdad que se puede obtener A mí solo me ha costado nada más y nada menos que 48 minutos Eso sí, estaba jugando en móvil, normalmente juego en PC Pero bueno, aquí en la partida estás viendo cómo me enfrento contra un chaval que se llama Marcel Que no se rinde en ningún momento, pero con muchísima suerte logro vencer y logro ganar Cuando gano la partida voy a los eventos y al reclamar la recompensa me dan la nueva skin ¿Qué te parece esto? Si quieres más vídeos informativos como este de StumbleGuides, por supuesto, suscríbete, dale un like y activa la campanita Y nos vemos en el siguiente, manita, hasta otra